Me dejo algunos resentidos Un servicio por lo contigo Ahora que todos me particen Recontaré más cicatrices La medio creer del pasado Perdón a cuerpos del pasado Pero no es nada personal ¡Fue puro placer! Si me he pasado de la raya Pero no tiro la caballa Que androjes con saber suicidar Pero no queda otra salida La suerte se dejó besar Para llegar hasta el final De una sucia habitación Y cuando te… Fue puro placer ¡Fue puro placer! ¡Fue puro placer! ¡Fue puro placer! ¡Fue puro placer! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fue puro placer, fue puro placer, fue puro placer, fue puro placer, dale me pega la flor. Gracias por ver el video.